Antes de que a mí me pase esto, no teníamos garantía. Solo teníamos seis meses. Y la casa tiene ocho meses. Ahora sí tenemos garantía. Ahora van a aparecer tres tubos de gas para que dejemos de usar caloventores. Y no se puede buscar esto. Ahora aparecieron un montón de alternativas. Pero tuvo que pasarme esto para poder tener respuestas. Ahora yo quiero que también entiendan que uno no es desagradecido. Uno no es que no quiere la casa. Uno lucha por lo que quiere. Uno espera una vivienda digna. Con gas el agua no se puede tomar. Tenemos que tratar de comprarnos el agua, el gas, la leña. Algunos vecinos, el municipio no nos ha traído leña. ¿Entendés? O sea, son un montón de cosas que se podían haber. Esto se podía haber prevenido. ¿Ustedes escribieron en el plan calor y no les han traído leña? No. A nadie. A ninguno. Somos 108 familias. ¿Entendés? Entonces, hoy solo me queda agradecer a toda la gente que nos han llevado desde ropa, víveres. El día de ayer vinimos a probar lo que es los electrodomésticos y no andan. O sea, lo que rescataste no te sirve. No, 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 porque no anda por el mismo golpe de corrientes. Rescató el alacena, la silla y una mesa. Bueno, los mecanismos solidarios ya están en marcha. Mucha gente se está moviendo por ustedes. Gracias a Dios, sí. Son muchos. Son muchos. Es mi ciudad. Yo hablo de mi ciudad en general. Que Dios le recompense todo lo que nos están ayudando. Todo lo que nos están ayudando. También, yo el 11 de julio tengo que viajar a Buenos Aires con mi hijito de 5 años. Él tiene una enfermedad inflamatoria. Una úlcera en el estómago, el cual está siendo tratado en el hospital italiano. Y yo estaba con todo eso y se me quemó todo. Todo se me quemó. Y estás con un turno fijo que es difícil de conseguir. Sí, yo el 13 de julio tengo que estar... Tengo turnos en Buenos Aires. Igualmente, a eso, yo el 9 de julio voy a hacer un matebingo. Ya estaba programado. Yo ya lo venía programando para poder viajar con León. ¿Qué te falta todavía de lo que... Más allá de que la gente les aportó ropa, frazadas seguramente, colchones? Sí. Y hoy, más que nada, es desde utensilios de cocina. Después, bueno, los electrodomésticos, muebles, roperitos. Algo para ponerle la ropa, cajoneros. Lo que vean que nos puedan ayudar, que le podamos dar utilidad. El electrodoméstico. Sí. La tele, lavarropa, la heladera. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. También, muchas iglesias se han puesto en campaña. Gente de Trebelli, también. Hoy, como bien digo, muchos me conocen por mis actos de solidaridad. Y hoy estoy cosechando lo que es sembrando. Lo que alguna vez sembré. Eso vuelve. Así es. Así es. Bueno, para contactarse con vos, Belén, ¿algún número de teléfono? Bueno, sí, mi número, que por ahí no puedo atender porque solo estoy acá. Y acá solo tenemos WhatsApp, ¿viste? Que es 1559 6358. O el de mi mami, que es 1558 5559. Las donaciones, nosotros las estamos recepcionando en casa de mi mamá. Que es en el Seferino, La Pampa y Río Negro. Y, bueno, después también agradecer a los chicos del sindicato de camioneros. Que ellos me prestaron un quincho para yo poder recepcionar y dejar mis donaciones.